Comunidades de Puente Sogamoso, Llanito y Veredas Aledañas participaron de una extensa reunión junto a Viceministra del Interior Judit Salazar, la Gobernación de Santander, la Agencia de Infraestructura ANI, Invías, Ecopetrol, Derechos Humanos, Alcaldía de Puerto Wilches, Alcaldía de Barranca Bermeja y Alcaldía de San Pablo, Sur de Bolívar. Una reunión que se dio en medio de bloqueos que durante 15 días se realizaron en las carreteras que de Puerto Wilches conducen a Barranca Bermeja, Bucaramanga y Sur de Bolívar, exigiendo la mejora de las condiciones de estas vías. Bueno, la conclusión importante y lo que se esperaba es el anuncio por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura de que ese tramo, esa vía, no tiene necesidad de tener un permiso por parte de la ANI para ser intervenida por la Gobernación. Quedó muy claro de que esta vía está incluida dentro del listado, dentro del reconocimiento que se tiene el Departamento de Santander como una vía secundaria perteneciente a la Gobernación y pues queda el paso libre para hacerle las intervenciones correspondientes en estos casi 8 kilómetros que son bastantes, están en mal estado y que afectan la transitabilidad y la movilidad por muchos años a las comunidades del municipio de Puerto Wilches, del sur de Bolívar. Durante la tarde de este miércoles se realizó esta reunión en la que se llegaron a acuerdos, en la que se establecieron compromisos de iniciar obras de recuperación de la vía Sogamoso Rodeo hacia Barranca Bermeja, obra que iniciaría el día 19 de septiembre, la cual contemplaría el realce vibrocompactado y emulsionado de la vía, esto como una solución a corto plazo. Afortunadamente hay vía libre, hay algo muy importante de resaltar y es el compromiso que hizo la Dirección Territorial de Vía Santander para lograr en conjunto con Ecopetrol y también el inicio a los estudios y diseños para una vía bien pavimentada, una vía bien arreglada. Hay tres puntos muy importantes y es que son temas o intervenciones en este momento, que es el 19, que la gobernación se comprometió a disponer maquinaria amarilla allí, una solución a mediano plazo, que son los estudios, y ya a largo plazo lo que se tiene proyectado. Por otro lado, y como solución definitiva a mediano y largo plazo, se llegó al acuerdo de realizar los estudios para lo que sería el nuevo trazado de la pavimentación y el puente vehicular para esta vía. Las comunidades recibieron con esperanza estos acuerdos y decidieron levantar los bloqueos.